Muy buenas amigos, vamos a hablar del episodio 5 de The Last of Us. Os vengo a traer como siempre unas impresiones. Lo primero, disculparme por este resfriado. Si me notáis un poco congestionado, estoy malito, pero aquí me tenéis, dando el callo. Bueno, para daros mi opinión con respecto a este episodio, he escogido esta luz de fondo, esta luz con color de sangre, porque es un episodio que creo en lo personal, que es el episodio más compacto, mejor, en mi opinión incluso podría decir que me ha gustado más que el 3, dado que es puro The Last of Us. Era lo que yo creo que todos los fans esperábamos. Incluso llegué a un momento a pensar que en la serie iban a llevar este episodio de otra manera, de tal forma que iban a explicarnos qué pasó con esa gente que estaba debajo de los túneles, en los cuales había dos héroes, se habla mucho de ellos en cartas a lo largo del juego. Había una comunidad, básicamente viviendo en los túneles, y llegué a pensar que viviríamos una especie de episodio a lo Fran y Billy, pero en los túneles. Pero bueno, muy por el contrario, se ha mostrado, yo creo que en esta ocasión, el episodio más fiel de todos, el episodio con más acción. Además, por otro lado, creo que hemos visto, por el momento, el momento más álgido de Eli. Hasta el momento, creo que estaba siendo quizá un poquito más plana, lógicamente por la situación de los episodios, porque todavía no la tocaba, y creo que va encrechendo, va a más, va a más, va a más, y en este episodio hay que decir que Bela actúa muy bien, la verdad, me ha gustado un montón cómo actúa. Se le empieza a ver ya ese cambio, ese cambio de carácter, de que la vida no es de rosas. La fidelidad del episodio, como he dicho, ha sido extraordinaria, tanto con la parte del francotirador, que sinceramente pensé que no la meterían. No llegué a tener fe en que meterían una parte tan importante y que creo que a todos nos gustó mucho en el videojuego. Y además de esa manera tan fiel, e incluso añadiendo alguna cosita extra, ya sabéis que esto contiene spoiler, y ese momento en el que sale el hinchado, que es un enemigo muy especial, que no vimos en el episodio de Billy Henry, Billy Fran, perdón, lo hemos podido ver en este episodio. Y creo que es incluso hasta más épico, la verdad, porque la forma en la que aparece, la forma en la que se cae el suelo, cómo te explican en dónde están todos los infectados. Luego, por otro lado, hacen algo muy bien en la serie y es que dan una motivación a la gente de la ciudad el por qué están actuando de esa manera y esa motivación, digamos, que tiene una trascendencia en los hilos argumentales que vamos viendo. Con lo cual no es simplemente soy malo porque estoy en un mundo posapocalíptico y tengo que matar a todo lo que se mueva y robar a todo lo que se mueva. No, no, tienen unas motivaciones y eso también me gusta. Me gusta que te lo explican muy bien las motivaciones de cada uno, de cada personaje y cómo van sucediendo los acontecimientos. Sin duda sabíamos lo que iba a pasar en la historia, lo que hemos jugado al videojuego y ha sido un momento extremadamente fiel, ese final, ese cierre de capítulo, de capítulo 5 tan sumamente impresionante que sucede además de una forma diferente con la conversación de Ellie con San cuando habla con él y si recordáis en el videojuego Ellie le da una figurita, le da un muñequito, en este caso se la ve a una Ellie quizá un poquito como si estuviera buscando la figura del hermano, esa figura de la hermana protectora mayor intentando curarle con esa inocencia de una niña, de intentar curarle con su propia sangre abriendo su narida y diciéndole mi sangre es la cura, yo te puedo curar, ¿no? Y con esa inocencia de poco conocimiento evidentemente porque al final es una persona que no tiene conocimiento porque no tiene que tenerlo porque es un mundo posapocalíptico y ella ha nacido por desgracia sin esos recursos de conocimiento, pues le pone la mano ahí en la herida intentando básicamente como si fuera una sanadora, ¿no? Y esa parte me ha gustado muchísimo, o sea, esa parte ha sido buenísima, pero buenísima, me ha parecido increíble y luego pues lo que ya sabíamos que pasaba, como terminaba con ese cierre, con ese niño ya transformado Ellie por los suelos, intentando evitar la muerte, pero al final decide dispararlo, lo dispara y se da cuenta de lo que ha pasado se da cuenta de que se queda sola, se queda solo y retrocedemos unos minutos atrás en esa conversación en la que dice Ellie me da miedo quedarme sola me da miedo quedarme sola en ese momento, después de matar a San yo creo que él piensa lo que acabo de hacer o sea, lo que acabo de hacer y me quedo solo me quedo solo y automáticamente brutal, creo que está muy bien, además la parte del nido de francotirador me ha recordado enemigo a las puertas ahí Pedro Pascal dándolo todo con el rifle de francotirador ha sido sin duda súper épico acabando con un montón de infectados la niña chascadora ha sido brutal porque niños chascadores no hay en el videojuego y esa niña chascadora que se mete en el coche ¡buah! y es que da más pánico que un chascador con normal decirme en comentarios si realmente opináis lo mismo que yo esa niña chascadora es que acojona más todavía porque es como más rápida algo que no te esperas que añadieran un enemigo prácticamente que no habíamos visto y sin duda pues sorprendente sorprendente no sé me gustaría saber vuestra opinión si realmente estáis en la misma onda que yo que es el episodio top por el momento el episodio 5 junto con el 3 creo que son los dos episodios más fuertes y los mejores el otro quizá un poco más sentimental en el cual te hace pensar sobre la vida sobre el tiempo sobre cuando estás solo cuando necesitas ser amado y quieres ser amado toca otras fibras ¿vale? toca otros sentimientos pero aquí es que lo toca todo es que aquí toca todos los palos es que este episodio yo creo que sinceramente es la la perfección dentro de lo que significa The Last of Us uno por un lado la fidelidad dos por otro lado acción también a raudales tres tocas el apartado sentimental que sin duda The Last of Us sin esa parte sentimental no es The Last of Us y ya para rematarlo para añadirlo le das encima una profundidad a los acontecimientos al lore de los sucesos de las personas que se encuentran atacándonos o atacando en este caso a Joel digo atacándonos porque me pongo en la situación del juego atacándonos porque cuando jugábamos pues tú decías bueno esta gente es mala porque es mala pero aquí no les dan una motivación les dan una motivación y te están atacando por un motivo ¿vale? te están persiguiendo por un motivo y todo eso todo ese conjunto tan bien estructurado le da un episodio perfecto un episodio que considero que está del 1 al 10 en un 9,5 o sea de verdad increíble increíble nada gracias espero que os haya gustado esta pequeña review del episodio 5 nos vemos dentro de poco con el episodio 6 y ya sabéis si os gustan estas reviews lo mejor que podéis hacer es compartirlo con vuestros amigos para que os digan a ver qué opinan sobre la serie para que se animen también a escribir en comentarios qué les ha parecido la serie si la están viendo si les está gustando si habían jugado al videojuego si no la habían jugado y sobre todo pues eso compartir vosotros conmigo vuestras opiniones que al final somos muchos amantes de este videojuego y ahora tenemos la suerte de disfrutarlo en serie así que nada más me despido gracias por estar ahí nos vemos en el episodio 6 y estaremos jugando a Hogwarts Legacy estos días ya sabéis por si os interesa echar un vistazo por el canal dentro de poco se viene a Tommy Heer y un montón de cosas que no podéis perder hasta luego vamos a ver